¿Qué es la derrota transitoria? Que nos va a traer fatídicas consecuencias como la de que Maduro volverá a ser admitido como interlocutor del Estado norteamericano. Mira qué calamidad y todavía no había terminado, pero va a terminar por agotamiento, por incapacidad de convencer a nadie, los famosos representantes de la MUD convertidos a su vez en desafectos. ¿Cómo se llaman? Ninguneados por la democracia americana que más bien preferirán tenderse con Maduro. El Biden y compañía, la política oficial del Estado norteamericano bajo tutela de los globalistas, preferirá, digamos, al dueño del circo y no a los payas. Y entonces van a fomentar esta coincidencia con el régimen de Maduro con un problema que son los que seguramente tendrán, les dejará tener precaución a los propios demócratas americanos. Que es que este es un gobierno desahuciado de criminales, de ladrones de oficio y de hambreadores de profesiones, los chavistas. Y que no vale nada que pueda, no vale hacer nada para tratar de represtigiarle, porque es todo a fondo perdido. El que invierte en la estabilidad de Maduro está invirtiendo en una inviabilidad absoluta. Ese es un gobierno destinado a terminar de reventar Venezuela. Nadie cree en ese gobierno, salvo que haga un malabarismo, un cambio tan drástico que implique negarse a sí mismo. Yo creo que un aventurero como Maduro es capaz de hacerlo, pero ya estaremos, no importa la persona, ya estaríamos ahí con otra política distinta. ¿Qué te parece a ti si Maduro reprivatiza toda la economía? Que la nulidad intelectual de Maduro es tal que es capaz de ser un instrumento ciego de la negación de todo lo que significó el chavismo durante 21 años. De que se meterán por el trasero sus famosos socialismos de un solo país, perdona la expresión tan cordial. Pero es un hecho, María Gabriela, es un hecho que el chavismo no ha terminado de completar la elección en las peores ilusiones, en las peores canalladas, en las peores desafueros. ¿Para terminar dónde? ¿Dónde terminan los desafueros del chavismo? ¿Hasta dónde va a llegar? Ya nos tiene 85% de la población en la hambruna, es decir, todo chavista originario, o es ladrón rico o es un pobre miserable hambriado. Bueno, ellos no quieren reflejar eso. Esas manifestaciones de las plazas llenas, etcétera, no volvieron. Son los dos, trescientos, cuatrocientos mil beneficiarios de la dádiva pública, los que aún se reúnen. El coronavirus vino en auxilio de Diosdado para esos auditorios de mil tipos reunidos allí, jurándole lealtad. Ya son ocho, diez o veinte los que reúnen allí por la expulsa de la plaga. Pero, a ver, el gobierno está en el peor momento de su historia y los venezolanos también en el peor momento de esta historia, porque nuestros dirigentes son aliados de ese gobierno miserable. Ahora, nuestra suerte, nuestro destino, será producto de un remesón internacional. Por eso, te ligaba nuestra suerte a la suerte de la propia democracia norteamericana. Yo no sé, se me ha metido en la cabeza de que este gobierno de Estados Unidos es transitorio, de que habrá una reacción del sector más consecuente con la vocación democrática real de los norteamericanos, que no es una democracia bobalicona, es una defensa de los intereses individuales legítimos contra la dictadura de las plataformas mediáticas, contra los excesos de la banca, contra la burocracia infecta que se come la mitad de los salarios con impuestos para financiar cuanto vago y cuanta... Esa capacidad de regeneración de Venezuela van a tener que auxiliarnos desde corrientes internacionales que tienen en los propios Estados Unidos un gran baluarte en lo que significó el presidente Trump. No te olvides que se ganó las elecciones, y de que una vasta élite de norteamericanos sigue creyendo en las libertades individuales, en que deben deshacerse de un Estado caro y malo en su gestión pública, y que deben volver los días en el usufructo pleno de la libertad de palabra y de... ¿Tú te imaginas que en Estados Unidos uno tiene que cuidar los términos porque te quitan de las redes? ¿Qué es esa locura que ha ocurrido aquí? ¿Cuándo ocurrió ese cambio drástico del país de las mayores libertades al país de que cuidase uno lo que diga, o que lo sacan o lo execran? Bueno, mis amigos, nosotros estamos en una feliz coincidencia con lo mejor de Venezuela. No reclamamos ningún liderazgo especial. Queremos solamente ser parte de ese liderazgo colectivo que deberá surgir de las fibras más sanas de la población venezolana. Y queremos entendernos por esta y otras vías a que renazca la lucha sindical, por ejemplo, para impulsar la lucha por ganar salarios en dólares. Queremos, digamos, la lucha que no cese, la lucha por las libertades individuales, que la denuncia nunca se detenga contra estos malvados, burócratas y ladrones que usurpan el poder de Estado.